qué ha pasado con whatsapp desde la fecha de hoy 28 de febrero seguimos probando seguimos investigando y en días anteriores o en meses anteriores whatsapp había activado para poder utilizar o enviar notas de vídeo esto se activaba a través del micrófono un solo toque y te mostraba la cámara y podías enviar una nota de vídeo de 60 segundos o menos a esta fecha no activa la cámara no se puede enviar notas de vídeo que estará pasando con whatsapp seguiremos investigando para todos chequeen este vídeo para explicarle más bueno fíjense estamos aquí en nuestro menú de nuestro equipo vamos a entrar a whatsapp que esperamos que abra y nos vamos a comprobar lo ya mencionado que la camarita o la opción de vamos a buscar por ejemplo acá un grupo voy a poner por acá un grupo que tengo para hacer este tipo de pruebas y desde ahí vamos a hacer las pruebas fíjense normalmente en este tipo de de enviar notas de vídeo simplemente era darle a donde está el micrófonito donde comúnmente enviamos nota de voz ok en ese micrófonito simplemente era hacerlo un solo toque y eso te cambiaba inmediatamente a una camarita donde tú presionabas y podías enviar notas de vídeo fíjense insistentemente y ni con un solo toque y ni siquiera sostenido no da la opción simplemente si lo sostengo me da la opción pero de enviar una nota de audio ok o nota de voz entonces repito el ejercicio le doy un solo toque y no me activa la cámara cuando suceden este tipo de fallos normalmente nos vamos a la tienda a verificar la actualización y fíjense está pidiendo actualización de whatsapp actualizamos ok esperamos que haga la secuencia de actualización y apenas termine de actualizar vamos a ir de inmediato esto es un fallo que sucede cada vez que hay problemas de actualización en la aplicación de whatsapp sea whatsapp business como en este caso o whatsapp messenger también puede suceder lo mismo esperemos a que termine de hacer la actualización y intentamos con la prueba bueno aquí como pueden ver ya el whatsapp business actualizado vamos a salirnos de acá y nos vamos directamente a whatsapp ok si es recomendable más sin embargo cerrar todas las pestañas pendientes para que vuelva a abrir de nuevo el whatsapp ok aquí tenemos abierto este grupo vamos a darle de nuevo fíjense aire doy un solo toque y no me activa no me activa la cámara como hace meses en la aplicación de whatsapp empezó a promocionar esta opción y eso tengo y envía una nota normal como podíamos enviarla o como normalmente enviamos nota de voz pero si voy a enviar una nota de vídeo no activa entonces qué pasa con whatsapp tocará esperar una nueva pronunciación de la plataforma de whatsapp a ver qué pasa y nosotros seguiremos investigando nos vemos en un próximo vídeo bye bye